Voy a presentar un poquito porque los de atrás no ven, ¿eh? Ok, lo que vieron recién fue Oriens Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación y ahora va a actuar ya mismo Sweet Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!